No me cansé, por ahí tarde, sin volver a irme mejor Por ahí es mejor, por ahí es mejor La puta, la chapa, el nido, entra por un agujero La puta, la chapa, el nido, entra por un agujero Hay entrenamiento a ti, te toca a ti, te toca a ti, te lo da mejor Por ahí es mejor, por ahí es mejor ¡Eso! ¡Eso ha elegido, papito! ¡Eso! 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 En las calles de los quebradas me colgo a parar En las calles de los quebradas me colgo a parar ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! 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 ¡Alejón feliz! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!